En este video, te enseñaré cómo ver mis suscriptores en YouTube en celular. Lo primero que deberás hacer será abrir tu navegador, por ejemplo, Google Chrome. Una vez que lo hayas hecho, dirígete a este sitio web, m.youtube.com. Una vez que se abra el sitio web, dirígete arriba de todo a la derecha a los tres puntos. Aquí deberás buscar la opción que dice sitio para computador. Presiona allí. Una vez que se haya actualizado, ve arriba de todo a la derecha al ícono de tu canal. Ahora puedes hacer zoom sobre este menú si mantienes presionados con los dos dedos y los alejas. Una vez que estés aquí, ve a donde dice YouTube Studio. Lo más probable es que si lo presionas una vez, se te abra la aplicación. Para evitar esto, mantén presionado. Y ahora, presiona en abrir una pestaña nueva. Ahora debes dirigirte a esa nueva pestaña. Puedes hacerlo presionando arriba de todo a la derecha donde se ve el número. Y vas a esa otra pestaña. Esperas a que cargue. Y una vez que lo hayas hecho, verás abajo de todo que dice suscriptores recientes. Allí, puedes hacer zoom con los dos dedos como antes. Y luego de que lo hagas, puedes presionar en ver todo. Ahora puedes alejar el zoom. Y aquí podrás ver tus suscriptores más recientes. Para poder ver más por página, puedes presionar aquí abajo y seleccionar hasta 50. Y si quieres pasar a la siguiente página, simplemente ve aquí abajo y presiona en la flecha siguiente. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!